Hola chicos, bienvenidos a este otro año, esta otra temporada del Storytime 2021. Me alegra mucho de que ya con algunos pueda compartir aquí en la escuela y por eso quiero también leerles uno de nuestros libros favoritos y que hemos compartido con algunos chicos durante estos días. El libro se llama El libro fantástico de Leonid Gore. Como siempre les digo yo a ustedes, esta página es súper importante que es la página de título, title page, y vamos a empezar la historia. Este libro está dedicado a los amantes de los libros de todo el mundo. Un día de verano, un conejo saltaba por el bosque. De pronto encontró algo fantástico. ¿Qué será? preguntó. ¿Será una casita muy acogedora para mí? ¿Qué creen que sea una casita? Se acurrucó dentro y se quedó allí hasta que algo raro pasó. Escuchó un gruñido de un oso. Grrrr, dijo el oso. Fuera de aquí, eso será un lindo sombrero para mí. ¿Qué creen que es un sombrero? Pues no es un sombrero. Se lo puso en la cabeza y salió a pasear muy contento por el bosque. Pero el oso perdió el sombrero cuando paró a merendar. Y poco después, una familia de ratones lo encontró. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? preguntaban los ratones. ¿Será la mesa perfecta para nosotros? Dijeron los ratones. Los ratones se sentaron a cenar y luego, ya con la pancita llena, salieron corriendo. Al caer la tarde, un pequeño zorro pasó por allí. ¿Qué será? preguntó el pequeño zorro. Será una excelente cama para mí porque estoy muy cansado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es una cama? El zorro se quedó dormido al instante y tuvo dulces sueños durante toda la noche. Vean aquí acurrucadito, bien dormido. A la mañana siguiente, una lombriz hambrienta se deslizaba por el bosque y vio algo a la distancia. La lombriz se apresuró para verlo de cerca, pero como las lombrices caminan muy despacio, pasó toda la mañana en llegar. Cuando llegó, pero como las lombrices pasan tanto, tan despacio, cuando llegó, dijo, ¡Mmm! ¡Qué delicia! dijo la lombriz. Será un delicioso almuerzo para mí. ¡Se imaginan! Cuando se alistaba a darle un mordisco, apareció un niño curioso. ¿Qué es esto? dijo el niño. ¡Es un libro! Me pregunto de qué se tratará. El niño abrió el libro y comenzó a leer, pero todos los animales se fueron acercando a escuchar. Vean, aquí están todos los amiguitos escuchando. El niño leyó acerca de un conejo y de un oso gruñón. Leyó sobre unos ratones hambrientos y un zorro pequeño que estaba muy cansado. Leyó sobre una lombriz rosada y un niño curioso y muchas otras cosas más. Al final, ¡qué libro tan fantástico! dijo el niño. Y todos estuvieron de acuerdo. Y colorín colorado, este fantástico libro se ha acabado. Muchas gracias, chicos, por compartir siempre el Storytime con nosotros. Y recuerden, todos los viernes a las 3 de la tarde. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!